¿Qué es el doctor Humberto de Onísi? Doctor Humberto de Onísi, conocemos un poco más de su vida y por qué llegó a ser médico y cómo fue su formación. Yo tuve una gran suerte, que es a pesar de haber tenido mi padre y haber trabajado con él, no dependí de él para mi formación. Yo me formé en el hospital de clínicas con profesores como Tobías Golma, el doctor Zarría, el doctor Ferreira, los cuales son realmente mis referentes de formación. Y mi padre, por supuesto, más que en lo médico, en lo humano. Por lo cual tuve, pude ver de diferentes lugares, aprender, ver diferentes cosas y realmente me gustó, como te digo. Me gustó y me apasionó. ¿Qué es lo que te debe pasar como médico? Porque si no, no hagas medicina. Porque la medicina sin pasión no es sobrellevable. Bueno, y entonces me gustó y así pasó la vida. Y hoy nos encontramos en un momento donde yo ya he llegado a, dentro de mi pasión, a tener un muy buen nivel de lo que hago. Y entonces me gusta poder darlo a las pacientes. Encuentro ciertos conflictos cuando preguntas de mí en el país donde vivimos. Porque el país donde vivimos no es calidad, es precio. Entonces vos necesitás una medicina barata. No importa que sea buena, no importa que funcione, tiene que ser barata. Y eso conflictúa mucho mi forma de proceder. Entonces vos ves que ha sido una vida donde realmente tengo el agradecimiento de que mis padres me dejaron una profesión que me gusta. Y realmente tengo por el otro lado la contraparte de un país que realmente no acompaña a ningún profesión. Gracias. 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 Gracias.